Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro capítulo de Hyrule Warriors Definite Edition. Y pues ahora estamos jugando la historia de Lincoln. Y ahora vamos a ir al Palacio del Crepúsculo, donde nos vamos a tapar con un personaje que estoy seguro a muchos de ustedes les va a dar mucho gusto ver. Así que vamos para allá. En el capítulo pasado obtuve estas armas. No tienen habilidades, pero bueno. Cuando Link had acquired the Master Sword, he and his companions began readying themselves for the coming war with Sia. It was during this time that Princess Zelda sensed an ominous presence. A dark magic, its source unknown, began to flow across the land and devour everything it touched. If the flow of magic was not quickly stemmed, all light would soon be gone from the world. Believing the Palace of Twilight to be the source of this devastation, Zelda set out on her own to stop it. Midna soon noticed that the princess was gone. She rushed after Zelda toward the palace. Along the way, Midna came upon Linkle, who seemed to be utterly transfixed by an object she had found. It was a black crystal, and Midna was mesmerized by it as well. She touched the crystal. In the blink of an eye, Midna transformed from a tiny creature into a beautiful woman. The powerful magic inside the crystal had returned Midna to her true form. Linkle was left speechless, which was just as well. There was no time to talk about Midna's amazing transformation. Midna had only one thing on her mind, to rescue Zelda. She recruited a Linkle to join her mission. Together, they would enter the Palace of Twilight. And the chciaerm Parade. Well, that's it, friends. The täll Agriculture perhaps is being referred to to that Midna used to become Linkle in the alien with the lovebox when Sunly increased his Vocês. So maybe it's the same thing, it's true for you. It never showed you a picture, but it's just a theory that I have. And this allowed them to kill your forma. maldita. Oh, y miren, voy a poder controlar la mina desde el principio, y está suave porque acabo de hacerle un upgrade a Lenkol, así que ya tiene todos sus combos disponibles. Si han estado siguiendo los videos, a lo mejor se topan con uno que otro combo que no han visto. Ok, Midna, ¿dónde estás? Te voy a mandar acá arriba, en lo que yo despejo un poco acá. Voy a despejar un poco porque necesito que se mantengan fuertes, que Midna ya llegó a su destino. Ok, ahora yo voy al mío. Ah, perfecto, ese otro combo fue muy bueno. Muy bien, muy buen despeje, y ya estamos dentro. Ok, logramos avanzar. Voy a ir rápidamente por la estatua de Búho y luego voy a cambiar al mismo. Como Midna no la tengo desbloqueada, entonces lo que va a pasar es que voy a tener los movimientos básicos. Oh, hay muchos de estos grandes. Perfecto. Lo bueno es que también ya tengo dos barras especiales, así que ya va a ser un poco más fácil. Muy bien. Ok, Lincoln, mientras yo voy con Midna, tú encárgate de ir despejando aquí. Midna auténtica, la Midna real, tiene un rango muy muy grande de ataques. Lástima que a lo mejor no voy a poderles mostrar todos sus combos, pero espero sea bastante buena la muestra de poder que nos va a poder dar. Midna puede acumular energía oscura cuando haces ataque si ven la barra verde que tengo ahí, y si presiono el botón especial, la libero toda en una explosión. El soldado de refuerzo, no te voy a dejar. Oh, apareció una escultura. Muy bien. Venció el soldado. Y con eso ya despejé todo aquí. Ok, entonces seguro que puedo aventarme de volada a aquel enemigo. Ya que tengo mi energía oscura al máximo. Ah, estoy yendo en ese sentido contrario. Ok, vengan. Ok, vengan. Muy bien. Quédate aquí. ¿Ese de quién es? ¿Ese de quién es? Ok, vengan. Ok, busquemos la escultura. Ok, busquemos la escultura. Oh, aquí está. Perfecto. ¿Eso hace que todo el esfuerzo que estuve haciendo por reforzar de aquel lado valiera la pena? Ok. Ok, vamos a ver con el final. Ok. 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 Me están dando por todos lados. Necesito conquistar esos. Ok, necesito que Mina se defienda. Voy a darle una poción a Lincoln. Para que pueda sola por un momento. Ok, ya ven a casi todos. ¡Peligro, peligro! ¡Oh, la base aliada! Mensajeros, ok. Tengo que ir para abajo. ¿Aguanta, Lincoln? Vale. Ok, despeje rápido. Oh, ¿qué son estos? Son muchos. Venga, venga ese golpe. Ah, qué buen golpe. De nuevo. Ah, qué bonito. Muy bien. ¿Dónde está en peligro? Oh, ¿de qué lado? Ahí te ayudo, amiguito. Es que todos están acomontonados. Ahí está. Ok, ahora... Mensajeros, ¿estás aquí? Ah, no, estás el capitán de la guardia. Ahí va el mensajero. Este mensajero está más débil. ¿Cuál palacio cayó? Ok, ya llegó un mensajero. Lincoln, necesito que le des pelea a esa Midna Oscura. Venga ese golpe otra vez. Me encanta esa animación. Ok, ya tenemos muchos refuerzos. Ok, Pintna, te doy las órdenes de que vayas acá y recuperes esto. Mientras con Lincoln despejo arriba. No, son demasiados. Listo. Me tomé refuerzos así que voy a agarrar todo lo de aquí arriba. Ok, todo está bien hasta aquí. Ahora necesito que le des guerra a este de aquí, Lincoln. Me hagan un ataque muy bien hasta aquí arriba. Y hacemos ya. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No lo da nada. No, no. No, no. Vamos a usar la energía sin querer, iba a usar el otro botón, pero bueno, esa energía se acumula muy, muy rápido. ¿Este cofre de quién es? ¡Oh, es mío! Muy bien, un contenedor más para la Midna, la Midna auténtica. Ok, ya voy allá para ayudar a Lincoln, que espero le haya dado un poco de pelea a Sand. Ok, la Tatua de Boer está activada. Ah, perfecto. Vamos a ver qué tal... Ahí está. Oh, ¿cómo llegaron tantos enemigos de aquí? ¡Despejen! Necesito refuerzos. Ok, ya tengo la energía. Blankle, tú traes poder, ¿verdad? Sí. Blankle, tú traes poder, ¿verdad? Sí. Blankle, tú traes poder, ¿verdad? Sí. Blankle. Casi te derroto... Es todo Oh, ya se abrió la puerta Y aquí está Zelda, ¿estaba Zelda encerrada todo el tiempo? Este es Zelda oscura, ¿no? Ah, acá está Necesito que Midna entre en acción Quiero darle una oportunidad a Midna de brillar A ver, a ver, atacame Ok Oh, ya casi, ya casi Oh, déjame pegarte Con Lincoln lo tenía más que controlado, pero quería darle una oportunidad a Midna Ok 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 ¡Gracias! When the battle was won, the twilight magic continued devouring everything around it. It was then that Migna made a bold decision. She would smash the crystal they had found in the palace. In doing so, perhaps she could release enough energy to contain the dark magic. This plan was not without its consequences, as Migna would return to her cursed self. Despite the cost, Migna decided without hesitation, knowing that she must save Zelda. Migna's resolve deeply inspired Linkle. With renewed fire, Linkle hurried to Hyrule Castle. In the end, it was the same crystal that he used to turn Link into a lobo. As you can see, Migna used the mirror of the crepúsculo to attack. It has a lot of combos very good, but as soon as we allowed her to use it, we didn't have a good character. I couldn't improve it in the bazaar. But, well, it's very good the character. Although, I really prefer Linkle. And, well, even though I still don't have it, because that's the mode of adventure. And, well, I just showed you the mode of legend, right? And, well, that's all for this episode. We're close to the story of Linkle, and we're going to go to another, a little bit different. But, well, that's what we'll leave for later. If you look at it, it's above the final chapter. It means that it's just after this fight. So, let's see how interesting it can be. I hope you enjoyed it, friends. Take care, and we'll see you in the next video. Until next time.